Mira, 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 qué pedazo de pinta. Tres patés muy fáciles de hacer, con un gran sabor que te va a sorprender. Los vas a preparar seguro. Hola, hoy estás de enhorabuena, no uno ni dos. Tres, tres patés diferentes que se preparan en un momento. Así que atento al vídeo, que hoy vamos a toda velocidad. El primero va a ser de jamón. Y aquí tengo jamón en tacos, 180 gramos o una taza más o menos. Le asumamos otra taza, en este caso de queso crema o queso de untar. Lo aplasto así un poquito y ya ves que todo lo estoy colocando en una trituradora de alimentos. También le pongo un poco de pimienta negra y nata o crema de leche, concretamente 150 mililitros o tres cuartos de taza. Tapo la maquinita y haz darle mucha caña. Lo tienes que triturar el tiempo que quieras. Cuanto más tiempo lo tengas, más cremosito y más liso te quedará. Si quieres que te quede en algún tropezoncito como a mí, tenlo solo dos o tres minutillos. Una vez que ya lo tienes trituradito en el punto que a ti te guste, abres la tapa y ves el producto ya terminado. Mira qué textura más cremosita, me encanta. Lo que haré será pasarlo a un táper o recipiente que puedas guardar en la nevera o refrigerador. Lo llenas con toda esta maravilla que tenemos aquí. Le ponemos su correspondiente tápita y si no la tienes, un papel de aluminio o un papel film. Y a la nevera o refrigerador, al menos un par de horitas. Aunque si lo quieres preparar el día antes, dos días antes, eso ya, como quieras. Por otra parte, vamos con otro diferente, 130 gramos de queso crema o queso duntar, que son más o menos 3 quintos de taza. Una cucharada de tomate frito y una pizquita de sal. Eso siempre a tu gusto personal. Le vamos a sumar también dos latas de atún, que son 160 gramos, a las cuales le hemos quitado el líquido. En mi caso es atún natural, podría ser también en aceite, pero mejor natural. Colocamos todo, cerramos la maquinita, le damos buena caña y una vez que tenga una textura más o menos uniforme, apaga la máquina que ya tenemos un paté de atún ideal, preparadito y ultra cremoso. Ponemos la tapa y también a la nevera con él, adentro. Pero no te vayas todavía, que queda el más sorprendente y para mí más rico, el de chorizo, para el cual necesitamos un huevo, el cual vamos a ir cociendo en agua hirviendo. Unos 11 minutitos y 120 gramos, una taza de chorizo. El que más te guste, el que tengas a mano, uno que esté bueno. Este ibérico está de muerte, qué cosa más rica. Lo que hacemos es cortar unas rodajitas y picarlas bien para que queden dados pequeñitos. Ahora a la trituradora de alimentos de nuevo. Tres quintos de taza de queso de untar, que son unos 120 gramos, la misma cantidad que de chorizo. Colocamos el choricito dentro y mientras lo trituramos preparo un poco de pan, porque lo voy a tostar y voy a disfrutar de estos fantásticos patés. Pues con pan tostado por mí mismo, mira qué fácil. El huevo que teníamos cocido, pues sí, ya está, ya han pasado esos 10 minutos, le hemos quitado la piel. Y a la maquinita trituramos súper bien, igual que las veces anteriores. Y esto va a ir cogiendo un poco de color a chorizo y lo mejor de todo, una textura fantástica. Ahora, nuevamente un recipiente que puedas tapar y reservar en la nevera o refrigerador. Ya tenemos dos patés y este va a ser el tercero. Lo dicho, a la nevera o refrigerador, cada uno de ellos un mínimo de dos horas. Pero ya te digo que esto aguanta bastante tiempo, así que si quieres hacer con más antelación, no hay ningún problema. Y ahora voy a enseñarte qué textura queda tras enfriarlos. Mira, el de jamón con trocitos pequeños, que es como a mí me gusta. Si quieres que no tenga esos trocitos pequeños, simplemente déjalo triturando durante más tiempo. Mira qué textura, qué cremosito. Voy a coger este pan tostadito que tengo aquí y preparar la primera tostadita. Un placer asegurado. De hecho, si tienes invitados, prepara una fuente con panecitos y los patés y vas a dejarlos con la boca abierta. Los sorprende seguro. Pensarán que los has comprado. Pero no, no. Esto está en la tienda gourmet de casa casero, que sabe mejor. Aquí, el de chorizo. Mira qué color más llamativo. Un rojizo súper bueno que lo aporta ese pimentón que tiene el choricito. Y además, ese gustito tan potente y tan bueno. Pero no te pierdas que no solo estos dos originales, el de atún, con ese toque tan clásico de toda la vida, queda estupendo y le gusta a todo el mundo. Así que desde aquí yo te recomiendo que te atrevas a preparar estos patés, porque estoy seguro de que en vuestra próxima celebración va a ser la comidilla. Ya van a hablar de ello y vais a estar discutiendo cuál os gusta más. Una receta triple, sencilla, deliciosa y que siempre queda bien. ¡Pruébala ya! Y yo aquí, disfrutando de un fantástico paté. No sé si me gusta más el de jamón, el de chorizo o el de atún. Espero que tú me des una solución y me digas aquí abajo cuál está más rico. Y mientras tanto, aquí tienes los ingredientes y cantidades exactas para que los puedas apuntar y preparar en casa siempre que quieras. Además, recuerda que tengo cientos de recetas en el canal, así que échales un vistazo y busca tu próxima receta favorita. Y si lo que buscas son recetas dulces, para eso tenemos Golosolandia. Bueno, casi 900 recetas dulces ricas y fáciles de hacer. Y yo, ¡a seguir gozando!